¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, bienvenidos a un nuevo video. Por fin es viernes. Hoy les voy a platicar lo que para mí fue más trascendental durante toda esta semana. Definitivamente de las mejores cosas que pasó esta semana es que ya se reactivaron las secciones en el noticiero de Estéreo 1 con mi amigo Víctor Torres. Pues la sección de tecnología que es la mía estaba suspendida porque estaban facilitándole o dándole ese espacio de tiempo a los candidatos, a gobernador, a presidente municipal, a diputados y pues no había tanto tiempo para todos. Lo bueno es que las campañas políticas ya se acabaron, con eso regresaron las secciones y por supuesto la sección de tecnología ya regresó. Eso es un super punto. Algo súper importante para la vida del país es que el domingo 6 de junio de 2021 se celebraron las elecciones para gobernador en 13 estados, para diputados locales y diputados federales en el resto del país y para presidentes municipales no me acuerdo en cuántos estados pero también hubo elecciones de presidente municipal y eso pues obviamente es súper importante para el país. Y algo que seguramente a nadie le importa pero a mí sí me dio mucho gusto es que ya tengo los nuevos micrófonos Rode Wireless Go 2. Estos micrófonos me permiten grabar el audio de dos personas. Es decir, si en algún momento voy a entrevistar a alguien o a lo mejor me animo a hacer un podcast, pues ya puedo grabar el audio de dos personas al mismo tiempo con estos. Ah, y además son inalámbricos. Otra cosa interesante que pasó en la vida del país es que nos visitó la vicepresidenta de Estados Unidos, la señora Kamala Harris. Espero que su visita haya sido placentera, que se la haya pasado bien. Gracias por venir. Y esta semana, gracias a ustedes y a sus mensajes, logramos descubrir otra supuesta empresa que en realidad a lo único que se dedica es a robarle a la gente por internet. ¿Cómo le hacen? Igual que siempre. Ya sabes, te ofrecen un crédito por 40 o 50 mil pesos, pero te dicen que antes tienes que pagar 3 mil pesos de esto, 2 mil pesos de aquello, que si para la fianza, que si para el abogado, que si para el seguro. Son puras mentiras, por favor, no se dejen engañar. Si necesitan dinero, acérquense a los bancos y si se encuentran una supuesta financiera maravillosa en Facebook o en donde sea, mándenme un WhatsApp con los datos de esta gente y nosotros hacemos la investigación para evitar que se los vayan a transar. Otro país que fue noticia mundial esta semana fue el país del Salvador porque es el primer país que anuncia oficialmente, digo, su presidente lo anunció, que el Bitcoin es totalmente legal y totalmente bienvenido en ese país. ¿Cómo va a funcionar? Todavía no sé bien, pero felicidades, son los primeros en hacerlo. Son las ventajas de tener un presidente joven. ¡Qué envidia! Amigos, pues este fue el resumen de la semana. Espero que les haya entretenido un poquito. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.